Amigos pues se sigue cocinando el desmadre de Dieter Villalpando y toda la fiesta y esto Chivas acaba de comunicar como ven en la imagen Lachofis López, Alexis Peña y el Gallito Vásquez Están separados del plantel para ser considerados hoy Contra el cuadro de Pumas Habíamos hablado que el Gallito ya no había dado positivo al Corona Incluso Chivas lo anunció con Mombo y Pratillo Junto con lo de el lamentable suceso de Bucetich Ayer Chivas se paró indefinidamente a Dieter Villalpando Lachofis salió a defenderse Idiokis si terminó por estar involucrado ahí Del que no se había hablado absolutamente nada Era del Gallito Vásquez y trácatelas Resulta que el Gallito por ahí yo creo que la andaba haciendo de verga pariente Increíble amigos lo que está sucediendo con Chivas Se está cayendo a pedazos el Guadalajara Ya no hay credibilidad, ya no hay disciplina Ya no hay nada en Chivas Y lo peor es que son activos porque la Chofis lo querías vender Y demás ya está devaluadísimo El Gallito pues si ya no iba a estar en Chivas Lo acomodabas en cualquier equipo Incluso había elevado su nivel en los últimos partidos Que había estado ausente Jesús Molina Y yo hasta ya me andaba haciendo chaquetas mentales Diciendo Gallito con Beltrán en el medio del campo Recuperando bolas a diestra y siniestra Peña pues lamentablemente Peña ni siquiera Ha tenido minutos ni nada De hecho es como a largo plazo A ver si termina por cuajar Alexis Peña Y ni así no ya Ya Chivas es un desmadre amigos No sé qué es lo que va a suceder Así las cosas Saludos de su compa Frank Ya me lo voy a la Chivas